análisis ergonómico del cliente el punto de partida para el análisis ergonómico es la observación en el momento de la toma de medidas lo primero por identificar es la silueta luego la proporción así como la desproporción de las partes del cuerpo y por último la estatura que determina el tamaño de los elementos como bolsillos botones cruces etcétera acordes con el tamaño de la figura humana en concordancia con lo descrito su aplicación ayudará a mejorar la imagen estética del cliente aunque la humanidad ha vivido un proceso de mestizaje existen grupos raciales con características físicas similares y un alto porcentaje de exactitud entre las personas que lo conforman como el color de piel estatura grosor del cuerpo por ejemplo en países europeos la estatura promedio de un hombre es de 1 80 y su contextura es delgada comparada con la raza latina donde el promedio de estatura de un hombre es de 1 72 y con textura más gruesa siguiendo con este orden de ideas se puede analizar cómo varía la postura del cuerpo humano con el paso de los años por ejemplo una persona anciana adquiere una mayor curvatura en la espina dorsal en comparación con la de un joven que posee un porte más lineal el conocer y aplicar estos conocimientos en un análisis ergonómico ofrece comprender qué puntos de variación se deben ejecutar en la aprenta y Gracias por ver el video.